Hoy Alberto hizo referencia a cumplir la palabra y para nosotros eso es parte de reivindicar la política, la política y el rol que la política tiene cuando se pone a tiro con los problemas de la gente. La verdad que hoy decidimos, bueno fue el mandato de Alberto para nosotros en PAMI, que es que los medicamentos se transformaron en un verdadero problema. Esta política nace de una necesidad real, de los relatos de los jubilados y las jubiladas que ya no podían afrontar estos costos fijos, porque muchas veces son costos fijos más. Así que bueno, poder contribuir con lo que es un salario indirecto para los jubilados, lo que implica hoy es que ese dinero que hoy no gasten en medicamentos lo van a poder inyectar en la economía, que es importante para la Argentina y además poder hacer los gastos en cosas que tenían relegadas porque no podían hacer. Yo creo que fue como dijo Alberto, él hizo un compromiso con los jubilados, fue muy maltratado porque le dijeron que era un acto de demagogia, que era una mentira, que en el contexto de la campaña política le estaban mintiendo a los jubilados para ganar una elección. Un poco esa fue la acusación que se hizo. Así que nosotros hoy estamos muy orgullosos de poder hacer, no solo concreto este programa, sino de también reivindicar la palabra del presidente y de la política. ¿Cuáles son las otras prioridades del PAMI? Por supuesto que hoy los medicamentos es el punto cero y es el problema que escuchamos, que era el problema habitual, pero la salud es mucho más que los medicamentos, así que en ese sentido es muy importante lo que decís. La salud es mejorar las prestaciones, pero también la salud es, y esto es un desafío que tenemos como sociedad, es valorar, respetar a nuestros adultos mayores y ponerlos como prioridad, porque muchas veces son descartados, maltratados, no se los quiere escuchar y se ven como si fueran un costo o un gasto. Y la verdad que entonces la salud no solo son prestaciones y medicamentos, que es el desafío que tenemos en el PAMI estos próximos cuatro años, sino también construir y contribuir a que los jubilados sean activos y estén valorados por nuestra sociedad, me parece importante.